Muy buenas chicos, espero que estéis increíblemente bien, bienvenidos una vez más al canal de tracción de traigo chicos de vuelta a Quantum App Club Vamos a analizar un poquito como ha evolucionado el proyecto, si realmente ha muerto, no ha muerto, si sigue aún pagando Vamos a ver un poquito todo en detalle lo que es el proyecto como tal Yo voy a dar unos cuantos tips para el tema de hacer inversiones, como ver un poquito en el mercado Y como y cuando reaccionar a que tipo de proyecto, como se utilizan más o menos herramientas que realmente en el mundo de cripto son bastante fáciles de obtener Y voy a explicar un poquito de todo Antes de pasar directamente a lo que es el proyecto como tal, voy a explicaros que tenéis un sorteo de 5 dólares solamente por comentar Justo aquí en la caja de comentarios ya sabéis que todo lo que son elastos referidos y demás proyectos que vienen directamente de inversiones de speed Casi todo directamente lo que son referidos va directamente para vosotros y son los sorteos que hago de 5 dólares para cada persona que está por aquí en la comunidad activa Así que directamente me pongo aquí como siempre en la parte izquierda de la pantalla chicos y tenemos Quantum App Club Hace un tiempo Quantum App Club han dicho mucha gente que podía hacer un posible scam, que era un problema Vale, ¿cuál es el problema que tiene este proyecto para que la gente lo denomine o directamente diga que es un scam? Vale, vosotros cuando firmáis vuestro contrato, a una vez que entréis a la página web y analizáis, entráis directamente al contrato Os pide firmar un contrato de un máximo de USD, un máximo de millones de USD, en los cuales tendrá acceso obviamente a la página web Pero no solamente lo hace este proyecto, hay muchos proyectos que funcionan igual, de hecho está el CryptoLegion que es un proyecto que está funcionando espectacularmente bien De hecho estoy sacando muchísimos ingresos ahí y muchos diferentes proyectos de EPI que realmente cuando tú lo activas a través de Metamask Cede los permisos para poder utilizar todos los USD que tiene, de hecho hay un mal ejemplo o buen ejemplo directamente De un proyecto que engañó a mucha gente y le quitó prácticamente todo el dinero que tenía en su wallet Que no es el caso de momento de este proyecto, pero hay muchos proyectos que lo han hecho, le han quitado todo, ¿por qué? Por este permiso Entonces vamos a primero que nada ver si realmente el proyecto ha resultado ser scam o de momento sigue pagando, es algo bastante importante Voy a enseñar por aquí la colección de NFT, recordad que yo compré un NFT que costaba 50 dólares, aparte de este de aquí que era gratuito Este gratuito me genera más o menos unos 22 centavos cada día y este de aquí me genera un dólar y algo cada día Vamos a ver un poquito, por ejemplo, lo veis aquí en la parte izquierda, lo que hasta el día de hoy he retirado son 10 dólares 10 dólares.15 USD, lo que he retirado totalmente, aquí tienen los retiros marcados directamente Vale, ahora luego haremos un retiro para que veáis que obviamente sigue funcionando Muy bien, para hablar de Quantum tenemos que entender unos conceptos básicos en el mundo cripto Y voy a dar unos cuantos tips más o menos de cómo podemos verlo directamente dentro de esta plataforma o a muchas como esta Una de las cosas muy importantes que tenéis que entender es que cuando vosotros hagáis un tipo de inversión Ya sea una plataforma DeFi, plataforma de staking, plataforma de minado en la nube Que se os pede directamente en la BNM y utilicéis vuestra wallet de Metamask directamente para transaccionar en esa plataforma Es importante que siempre hagáis una wallet nueva Directamente hacéis una wallet nueva, no tardan prácticamente ni dos minutos Creas una wallet nueva, le envías unos 5 dólares aproximadamente en BNB para poder transaccionar Y con esa wallet directamente entra a la plataforma y os explicaré por qué Cuando vosotros hagáis una plataforma, por ejemplo en este caso de Quantum App Os van a pedir los permisos para poder utilizar la totalidad directamente del token que se trae dentro de la plataforma En este caso el token que traeamos dentro de la plataforma es el BUSD En este caso vosotros os dais los permisos para poder utilizar todos los BUSD que tendréis en esa wallet Como es una wallet secundaria no pasa absolutamente nada Simplemente vosotros traeáis dentro de la plataforma, sacáis vuestros beneficios Y mandáis directamente vuestra wallet secundaria a la wallet principal Y mandáis todos los beneficios que vais obteniendo Eso es muy importante que siempre lo tendréis a la hora de invertir en la plataforma de Espion En la plataforma de Staking o plataforma de minado a la nube Funcionan prácticamente así, exceptuando las plataformas que van directamente por la red TRC20 Que no pueden firmar este tipo de contratos Esos van directamente lanzados a Binance, no tienen ningún tipo de problema Vosotros podéis lanzarlos sin ningún tipo de problema Porque no pasará absolutamente nada Perdonad que me quedo sin agua directamente en la garganta No pasará absolutamente nada Pero en la red de Binance Smart Chain, en la B20 Siempre suele pasar este tipo de cosas con los contratos De hecho ya conocemos una plataforma que engañó a mucha gente con los USDT Porque la gente estaba desinformada realmente Yo de hecho perdí 100 dólares aproximadamente No confié plenamente en eso, no me di cuenta del contrato Pero por eso siempre que vosotros tenéis un tipo de plataforma de este sistema Siempre hacéis con una wallet nueva Como digo, de momento esta plataforma sigue pagando Funciona bien, de momento no ha sido de scan como todo el mundo lo dice Y esto es una cosa que yo quería puntualizar a la hora de hacer una inversión Siempre ser autónomos a la hora de hacer una inversión Nunca os dejéis llevar por la gente que dice No, es un scam, es tirando food, tirando lo malo para un proyecto Como tampoco nunca os dejéis llevar por la persona que crea FOMO Ya sea un creador de contenido, ya sea un CEO de un grupo Si yo por ejemplo en mi canal ahora mismo digo Chicos, invertir en este proyecto, que tenéis que invertir Que no sé qué, que esto de aquí vais a ganar millones de dólares Que no sé qué Si yo algún día hago eso en mi canal Os pido por favor que directamente le deis al botón de suscribirte Y salgas volando de mi canal Porque en ese momento ya habré perdido mi honestidad Es importante que siempre hagáis las cosas de manera contiente Y que hagáis las cosas de manera inteligente Cuando vosotros queréis invertir en un proyecto Hacedlo porque a vosotros os convence Porque vosotros tenéis la intención de sacar un beneficio De hecho en este proyecto de aquí He hablado con algunas de las personas que entraron con mi código referido Vale, de momento me han sacado beneficio No sacaron la locura porque de momento han entrado de manera gratuita Muchos de ellos Y como esas personas que han entrado de manera gratuita Sin invertir absolutamente nada Pues están llevándose 20 centavos o 22 centavos cada día Sin haber hecho prácticamente nada Está bien En 5 días tienes un dólar Que no es mucho No es mucho Pero oye, el cabello regalado no se le mira de entrada De momento te va generando ingresos Que eso es muy importante Por eso siempre digo Chicos, no dejéis llevar jamás por lo que diga una persona a un tercero Hacer el análisis vosotros mismos Y mover vuestro dinero vosotros mismos Yo mira, voy a poner un ejemplo claro Yo he dejado de ganar al principio De entrar en el mundo de cripto He dejado de ganar dinero Por hacer caso a otras personas Personas que han tenido mala experiencia O porque tienen su criterio O su punto de vista Como les dé la cara O que me dicen No, que esto es ilegal Que esto es un sistema Ponzi Chicos, todo lo que se mueve en el mundo de cripto Y esto lo digo con total certeza Certeza total, 100% Todo lo que se mueve en el mundo de cripto Es ilegal Todo Y voy a explicar por qué Porque para que sea legal Tiene que estar estipulado un estado Son plataformas descentralizadas No figuran en el estado Tú no lo tienes que declarar No te grabas por ello Entonces lo convierte en un método ilegal de trabajo ¿Vale? Ser consciente de esto de aquí Que no venden la moto No, es que no De momento sigue siendo ilegal ¿Vale? Si os lo digo Los juegos NFT De momento Para que sean totalmente ilegal Vosotros vais a tener que declararse el dinero En el estado que estéis Por ejemplo en España Ya directamente tenemos la obligación De cada movimiento De transacción que se hace A través de Binance Tenemos que declararlo Los creadores de contenido Pues nosotros subimos vía YouTube Tenemos que declarar eso a Hacienda Y no descuenta Pues nos quitan el porcentaje Que nos corresponde Quitar por mis vídeos de YouTube Por ejemplo ¿Vale? Así que que no vendan la moto Sistema Ponzi Sistema tal Sistema piramidal Actualmente En la vida tradicional Tenemos ACN Que era una plataforma Que es piramidal ¿Por qué? Porque contrata personas La gente paga un importe Y entre más gente entra Pues tú más dinero ganas ¿Vale? Funciona así el mercado Actualmente Y esto también Tenemos Avon Que en la cual tú te conviertes En comercial Y puedes vender Y puedes vender a tu vecina A tu tía Pues tú cuando vendes O mueves un código referido Por llamar así directamente Pues tú tienes un beneficio Y esto se hace piramidal Y esto no tiene nada de malo De hecho está Avon Está Herbalife Y podría decir Muchas compañías Que vosotros conocéis De actualidad Que funcionan así Así que ser conscientes De las cosas que hacéis Siempre que vosotros Hacéis una inversión A hacerla de manera concienciada No porque lo diga yo Ni porque lo diga Pepito Ni porque lo deje de decir Otra persona Y diga no inviertes aquí Porque obviamente Si yo hubiese hecho caso A muchas personas Pues actualmente Pues tendría Bastantes pérdidas de dinero Tanto por FOMO Porque mucha gente Invierte aquí Que no sé qué estoy Y le he hecho caso He perdido dinero Y otra persona Que no invierte aquí He invertido Y me lleva un por 10 Un por 5 Un por 6 Como por ejemplo Cristo Legend Cristo Legend Mucha gente Hostia Archie Ten cuidado aquí Que parece no sé qué De momento estoy sacando Bastante dinero Y sigue marcando X para arriba Hace 4 o 5 días Estaba a 2 dólares O hasta 6 Y va para arriba otra vez Llegó a estar a 12 dólares Es importante que siempre 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 Tengáis las herramientas Necesarias Para poder hacer Cualquier tipo de movimiento De transacción Dentro del mundo cripto Perdonad que sea un poco Tan pesado con este tema Pero es que Quiero que la gente Por lo menos la gente Que me siga a mí La de mi comunidad Que sean personas Que tengan la cabeza ya Cuadrada Y digan Oye a mí no me vendan la moto Que yo sé exactamente Lo que hago Invierto porque me da la gana Dejo de invertir Porque me da la gana Porque sé lo que estoy haciendo Que si invierto en una plataforma Que te quita O te marca O directamente Que va a utilizar El total de tu PSOE Que tengas en esa wallet Pues que hago Pues directamente Me hago una wallet nueva Le saco dinero Y hasta luego Lucas Cuando quieras cerrar Pues que se coma la gente Que no se ha enterado Que ha seguido a los otros Que ha dicho No sé qué Pues es importante Que vosotros seáis conscientes Y no lleguéis a nadie Absolutamente a nadie A la hora de invertir En vuestro dinero Y en la vida real También pasa igual Vosotros queréis montar Un restaurante Un bar Quizás a la persona Que te ha hecho Una transacción del bar O te ha pasado El bar que tenía O el restaurante Esa persona le fue fatal Quebró Pero a lo mejor Tú puedes sacar profit De eso Puedes sacar beneficios Es ahí donde está Beneficio Así que se consciente En este tema Así que chicos Directamente voy a pasar A hacer la transacción Vamos a quitar el dinero Ahora Espero que se haya servido Perdonad por el tostón Que os di Pero bueno Es importante Y necesario Que vosotros entendáis Que este tipo de plataforma Es Y una cosa también Que se me ha dejado El tintero Aquí dicen Que directamente Esta plataforma Que utiliza Asset de otro proyecto Utiliza las imágenes De otro proyecto Para beneficiarse de ellos Conozco muchos proyectos Que han hecho esto Pero muchísimos proyectos De hecho voy a nombrar tres ¿Vale? Para que vosotros Se consiente Más o menos Cómo funciona Tenemos BabyCow Es un proyecto Que utilizó La palabra Cow Directamente de otro proyecto Y las imágenes Y demás Tenemos a BabyDodge Que directamente Es un proyecto Que también utilizó Las imágenes De otro proyecto Y funciona perfectamente Luego tenemos BabyBitcoin Por ejemplo Y son plataformas Las tres que he nombrado Que jamás Le han robado Un centavo A nadie Y en las cuales Yo he invertido Y he sacado profit Por eso digo siempre Ser consciente No dejes llevar Por la gente No, que no sé qué Que esto de aquí Que está utilizando La imagen No sé qué Oye tío Que yo no soy tonto Que da igual Que ponga lo que quiera Si quiero invertir Invierto y punto Tú no me vas a decir ¿Qué tengo que hacer? Lo haré yo Porque me da la gana Y que no quiero invertir Porque no invierto Aunque lo diga el Archie Diga Archie Invierte, invierte Yo no voy a invertir Si no me da la gana Eso tenéis que hacerlo Y aprendí Ojalá todo el mundo Que me haya visto este vídeo Me dejéis aquí abajo Un comentario Decir lo que opináis Siempre Ser libre de escribir O poner lo que os dé la gana Siempre que abajo Y siempre Ser autónomos No dejéis llevar Por lo que diga yo Pepito Furanito Así que nada chicos Vamos directamente A hacer la transacción Vamos a quitar el dinero Vamos a ver cómo va Como he dicho Vamos a hacer un retiro ¿Vale? Voy a ver en esta wallet Recordar Una wallet secundaria Para cada proyecto Tengo ahora mismo De BUSD Tengo 5.46 Voy a retirar 1.45 Vamos a ver si llega directamente La vamos a ver directamente A retirar La vamos a ver a withdraw ¿Vale? Recordar que llevo ya 10 dólares Más o menos retirados Que ni tan malo Oye caballo regalado No se termina atentado Siempre digo Si te pagan 10 dólares O 20 dólares En una semana O dos semanas Oye es algo que no tenías Pero hacer las cosas De manera inteligente Recordar que siempre Pues siempre hay posibilidades En cada proyecto De que a lo mejor Te vas a ir en la wallet Pero no es la wallet En este caso Simplemente lo que tengas En el token Que has autorizado En este token de equipo Simplemente de momento Has autorizado A utilizar todos los BUSD ¿Vale? Así que vosotros podéis Directamente Pues revocar el contrato Y utilizar una wallet nueva ¿Vale? Es importante También lo dejaré Les he referido aquí abajo Para que podáis obtener El NFT gratuito Y podéis también Hacer el stake En ese NFT Y podréis tener Algún tipo de ingreso De momento Digo de momento Voy ganando Tengo un profit De 11.6 dólares O sea 11.60 Está bien Y he retirado Pues 11.60 Ahora mismo Vamos a ver Exactamente Si lo tenemos en mi wallet Que es importante Ya lo tenemos por aquí Lo veis Ya tengo 6.8 BUSD Así que de momento Sigue funcionando Lo que decía chicos Perdona que sea tan pesado en esto Pero es que siempre Me toca mucho la nariz Porque eso le frena El desarrollo a una persona Yo de hecho Mira En la vida real Fuera del mercado cripto Cuando la gente te dice No, no entres ahí Que eso no es la ruina Que no sé qué Pierdes oportunidades De poder hacer dinero Pero una locura Cuando salió Cuando salió Bitcoin Todo el mundo decía Que eso era falso Que era no sé qué Lástima haber hecho caso En ese entonces a esa gente Hasta que aprendes a ser autónomo Esto pasa hasta que aprendes A ser autónomo Una vez que aprendes a ser autónomo Ya no dejarte llevar Ni por lo que digan Los creadores de contenido Ni por lo que digan Los CEOs de ciertos grupos Que te dicen No, no entres aquí Que es un scam Pero tú que eres Un policía de la vaina ¿Qué lo que eres? De la blockchain Eres un policía de la blockchain Te paga alguien Vamos a ver ¿Cómo funciona esto? Ser conscientes chicos Siempre cuando hagáis una inversión Hacerla de manera correcta Concienciada Analizar bien el proyecto Y hacerlo de manera inteligente Eso es muy importante Así que nada más Este video solamente era para eso Querían enseñaros un poquito De cómo funcionaba Quantum Si realmente era un scam No en el scam De momento sigue funcionando Que puede ser scam Y puede borrarse mañana mismo También Me ha pasado alguna vez Con un proyecto En el cual Arrancaba recién No aguantó ni siquiera una semana Y murió Pasa Como también el proyecto En los cuales he estado Tres meses sacando un profit espectacular También es real ¿Vale? Así que directamente Como os digo No dejéis llevar por mí Igualmente dejaré en la descripción El enlace referido Recordad que todo lo que se recauda Con los enlaces referidos Va directamente para vosotros Eso es importante Analizar bien los proyectos Y por lo menos Entrar de manera gordita Lo tenéis fácil Simplemente entrando de manera gratuita Con mi enlace referido Vais a obtener Pues este de aquí Que es el Quantum App El único ¿Vale? Que te da más o menos Una remuneración De 0.20 centavos por día No es mucho Pero bueno Quizás en 5 días es un dólar En 10 días son 2 Y así va sumando Según lo que dura la plataforma Así que chicos Prácticamente es eso Espero no haber sido Un tostón realmente grande Pero era necesario Necesito que por lo menos La gente que esté en mi comunidad La gente que me sigue Que no son pocos Los que ven mis vídeos Por lo menos sepan Moverse en el mundo de cripto Ya sabéis que En mi grupo de Ethereum Cualquier duda Cualquier cosita Estamos para ayudarnos todos Hay muchos Crear de contenido también En mi grupo Hay muchos CEOs de proyectos También en mi grupo de Ethereum Estamos para ayudarnos todos Y que la gente aprenda a ser Sobre todo autónoma Que aprenda a hacer las cosas De cabeza Aprende a decir Vale perfecto Sale un proyecto como tal Pues que tengo que hacer Me hago una nueva wallet Ingreso aquí Y vamos a ver Que no es rentable Que no tal No pierdo dinero Pero que es rentable Pues mira He sacado 10 dólares 20 dólares 30 50 Lo que sea Lo ha sacado Así Te lo han regalado Vale Has hecho una inversión Como cuando te traes a un token Yo he perdido dinero con token Si He perdido dinero con algunos token He perdido bastante dinero De hecho Con token ya oficiales Como en Luna Perdí 5 mil dólares Con Luna Así que chicos Ser conscientes De que donde metéis vuestro dinero Cómo hacerlo Y no os dejéis llevar Ni por el FOMO Ni por el FUD de nadie Así que nada chicos Espero que os haya servido El vídeo de hoy Con este vídeo No le pongo alas a Quantum Y tampoco le quitamos Todo lo que tenga por detrás De momento Es un proyecto Que sigue pagando Sigue funcionando A la perfección Y yo de momento Pues sigo sacando mi dinero No sé cuánto tiempo durará Si durará un mes Dos meses Una semana Cuatro días O un año No tengo ni idea Todo está por verse Me mando un besito Un abrazo Y nos vemos Como siempre digo En el próximo vídeo Chau chau